Me muero, ya estamos grabando, ay ay ay, muy bien señores, hola que tal, los saluda Dux a ti, bienvenidos el día de hoy a un abriendo Y esta vez tenemos algo muy especial, lo compré en su salida y recién lo abro hoy Y es la edición, al revés, no, es la edición de colección de Yakuza, Yakuza 6 The Zone of Life Que fui el trailer ayer, el trailer obviamente Un bebé, si un bebé, para más información atentos a Twitch Así que vamos a abrir esto y vamos a ver que tiene, como va Lo compré muy barato, lo compré muy muy barato, creo que pagué por todo esto 70 varos Ya que estaba en oferta, y pues ya lo compro, vale, vale, vale No sé si estuvo barato porque acá en Sudamérica, bueno en América no es muy popular el juego Es popular el juego en Norteamérica, sí, es muchísimo, vale Pero no tan 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 popular como digamos un The Last of Us o un juego como Fallout, etcétera, no Es popular y nada más, en Sudamérica poquita gente lo juega Pero creo que tal vez estuvo esto muy barato Así que ahí está, vean, sin el plástico Y ahí podemos ver las cosas que trae, ¿no? Vamos a abrirlo con cuidado ¿Quieren un video de qué pasó con el carro del último unboxing? Quiero, me dijeron en Twitch que sí grabe porque pues no pasa nada Pero quisiera saber qué opina la gente de YouTube ¿Qué pasó con el carro? ¿Funcionó? No funcionó La caja está hermosa, vean Yakuza 6 Pueden ver el dragón Y no hay nada, pues, relevante, ¿no? Un dragón acá también Así que lo voy a ver aquí, ya que no tengo mesita Ya que la mesita la uso para la chamba Ay, 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 vean Ok, esto está hermoso, ¿eh? Ok, vamos a mostrarlo primero aquí Lo voy a desarrotar ¡Uy, chato, madre! Ok El CD, como pueden ver, selladísimo Como nuevo Esta madre, es una mamada esto de la luz, ¿eh? Pero vean Esta es Yakuza Esta con la Akura y el bebé A Akura 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 La Hakura Sakura, men Akura Este sí lo voy a tener acá porque lo voy a jugar pronto Ahora, también le quiero mostrar esta parte Bueno, así estuvo Ahí estaba el CD acá El CD iba en esta parte, en el tal dedo Y lo demás que pueden ver ahí, ¿no? De Song of Life Tiene sus posavasos Hecho en China Ahora me agarra el virus Acabo de meter el dedo a la nariz No los puedo abrir Están todos sellados Pero los voy a mostrar acá Posavasos El buen posavasos Vean Vienen dos nomás Es que en Yakuza se toma bastante Y tenemos aquí Esta caja que lo mostré ¡Uy! Acá hay más cosas, ¿o qué? Esta caja que venía adentro Otra caja Y dice The Song of Life La canción de la vida, ¿no? Sega Hecho en China Tenemos algo acá Pero Quiero mostrar esta bolsa de aquí Esto sí lo voy a abrir Sí, se puede abrir Uy, ¿qué pasó afuera? Es una bolsita negra Y creo que son dados Oh, sí, son dados Pero Oh, sí, tienen Tienen como logos japoneses Ahí, vean Hay otros que no tienen nada Ah, de puta Mis uñas Me tengo que cortar, carajo Ok ¿Escuchas ese nido? Sí Molestísimo ¿Qué tal los daditos? Yo tengo un amigo japonés Que me enseñe a jugar Vamos a poner esto en su bolsa Vamos a ponerle su bolsita acá ¿Cómo han estado, chavos? Mientras pongo esto en las bolsas Espero que hayan estado muy bien Yo estoy, este Ordenando la casa Ya las Si se fijan bien Las cajas volvieron Jeje Las cajas volvieron, hermano Ok Pero voy a mostrarles Que hay en esas cajas pronto Así que no se preocupen Vamos a abrir Esta cajita de Yakuza 6 Y ha de ser los vasos Los vasitos Uy, viene bien protegido Con Tecnopor Vean Dentro de la caja está esto Nada del otro mundo Y creo que más pagué El precio por los vasos ¿Vale? O sea, está bien Está bien Siempre pagamos Mucha, pero mucha plata Por este Por ediciones especiales De 70 barros Que te vienen solamente El juego Steel Edition Y uno con otro libro Pero esta vez La puta madre Dios Que sonido tan molesto Pero esta vez Me traje Los vasos Espérame Vamos a poner esto acá Ahí en el piso Se quedan los vasos Va Pero quiero sacarlos Con cuidado Porque no los quiero romper Porque si los rompo Uy Este es para tomar brandy Estos son los vasos Dios mío Ahora que me veo Tengo que cortarme el cabello Puta madre Pero es peluquero Ok Los vasos Como pueden ver Son dragones Vean ahí Vean eso Esta de la puta madre Me veo chiquitito Mira el vaso Mira Ah bueno Tengo Tengo carita Una carita muy chiquitita Mira eso Tanta la hueva Tengo mi boquita Pero bueno Esto es lo que trae señores El Yakuza 6 El Collector Edition O algo así Collector Edition No tiene un nombre Ahora todos tienen nombres distintos Collector Edition Roca Edition Esto es la Premium Edition After Hours Premium Edition Va Que tiene A hand cover Tiene un libro What? Tiene un libro Falta el libro loco Aguanta Falta un libro ¿Dónde está el libro? Jejeje Uy Joder tío ¿Dónde está el libro? Pues tiene un libro Según tiene un hand cover Chaval No veo el libro Chaval Vamos a ver Este libro por aquí Jeje Aguanta Oh Aquí está el libro El libro Pedusto Ya me estaba asustando Esto de acá Es el libro Ay Dios mío Estaba escondido En la parte de abajo No se asusten No se asusten Uy está hermoso Vean What? Está hermoso Voy a mostrarle Algunas páginas Vean esto Raro ¿no? Y a la vez Hermoso No quiero lograr esto Ya que soy fanático De la serie Pero Déjame ver acá Vean Vean esto Eso está De la puta madre Vean Ahí está Goro Majima Kazuma Kiryu El dragón Ahí está Está bueno Mira Está chido ¿no? Está El arte me encanta El arte Vean Como parece De un cómic De esos cómicos Ochenterotes Había unos cómics Que eran de los cuentos De la cripta Creo que eran Inicios de 90 Por ahí ¿no? Esos cómics Se daban miedo Cholón Daban bastante miedo Yo estoy tramado Con un cómic De Vietnam Una historia De Vietnam Puta Eso está Lo leí Y aunque no lo crean Una semana después No pude dormir Estoy tratando De buscar esos cómics Para mi colección Pero lo malo Que venden copias Están muy feas Quiero las originales Pero voy a ver Si las encuentro De repente Las encuentro ahí Y les muestro acá ¿Qué les parece? Vean El arte del Goro Vean Vean eso Esta es Saejima Saejima Y esa vieja Que no sé quién es Está bueno ¿eh? Uy Mira eso Mira esto Está la puta madre El arte Está muy bonito Y hay más cosas Oh wow De acá se viene este Wow Esto sí está muy bueno Esto ya es Este El arte del videojuego Que está En Play 4 Vean esto Ahora sí Mira El Kiribeta mayor ¿No? Con la Aruka Y yo Sakura Todo pendejo Kazuma Kiryu Mira eso Ahí está Esto sí está hermoso Cholo Pero no lo voy a spoiler Me está la Aruka Sawamura Sawamura Ahí está Te hubieran puesto Con su Huevada de Pop Idol Y hay personajes nuevos Yuta Usan Yuta Usan Toru Ryose Tsuyoshi Nagumo O sea Takutsu Meya Se tiene cara de mano Ahí está El que todos querían ver Goro Majima Pero bueno chavos Vamos a dejarlo hasta aquí Este está de la puta madre Está muy bueno ¿Qué es lo que opinan? ¿Les gustó esta edición? ¿Se la piensan a comprar? Si eres fanático de Yakuza Te lo recomiendo Y pues mira Tienes para tomar acá Y quedar cool con tus amigos Lo más probable es que esto Lo ponga en mi colección Y no este Y no lo use Lo tenga ahí nomás Yo me despido Fidduxa Gracias por haber estado aquí Se me cuidan Y ustedes y yo La cuncha Ustedes y yo Nos veremos hasta la próxima Tenga un excelente día Chao Mira tengo una cosa blanca Acá Puta madre Chao Bye